Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos con God of War y lo habíamos dejado aquí Enfrente del dragón este que teníamos que destruir tres sellos para liberarlo. Hicimos un sello que está a la izquierda y otro sello que está a la derecha Pero el otro sello mira dónde está. Pero va a estar complicado llegar hasta allá, hay que cubrirse todo el rato Mientras no salgan enemigos Vuelve al anclaje, ¿dónde es? Vuelve al anclaje Supongo que ya, aquí Hay más enemigos ¿Dónde? Coño, ¿qué tenemos que hacer? Ah, miren la hija de puta esa que está ahí Vení para acá porque yo no voy a ir para llamar a la derecha Si no te dejo que te maten a tres solos Cuidado Vuelve al anclaje Sí, solo una más ¿Faltan una más? ¿Dónde está? Listo Listo Escava del encadenado brillante, raro encantamiento, probabilidad moderada de recibir una bendición El vuelo de Fafnir, bueno, hicimos una misión secundaria, liberamos a un pequeñito dragón, nada mal Esto lo habíamos comenzado en el episodio pasado, pero como les dije tenía que pasar y bueno, no continuamos aquí Y de hecho yo estaba buscando otro lugar y terminamos llegando aquí Bueno, ya por aquí habíamos, eh, va a ver Plata, bueno, ya por aquí no hay más nada Bueno, creo que tenemos ya todo aquí en esta misión secundaria o favores como le dicen aquí Y bueno, nos vamos Ah, mirá, interesante Accede a Nilfheim desde la sala de viaje de reino Ok, creo que podemos ir a dos nuevos lugares Nilfheim y Muselfheim Después de que Kratos aprendió estos idiomas Me parece Bueno, mi vecino tiene una rumba prendida A ver, aquí Veamos A ver, aquí Veamos A ver, vamos a ver Bueno, ya, vamos a ver ¿Qué son estas cosas? Torres, ah, son lugares Vamos a ver 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 a ver a alguien que le amaba de nuevo. Yo... Entiendo como se siente. Yo no creo que hay algo sinistro en ello. La esperanza está blindando tus instintos, chico. Ok, entonces Freya le dio, y Odin fue mal. ¡Furioso! Y le mató a la más terriblemente. Pero su magia era mucho más fuerte que su. Después de tanto tiempo juntos, él conocía sus vulnerabilidades. Y las explotó para hacer curas que nunca podía romper. Oh... Como no poder dejar Midgard. Pero aún así, él robó ella de espíritu de la guerrera. Freya no puede golpear, incluso para defender a ella. No hay cosas que le dañan con la espada ni un beso. Pero puedo decirte esta historia luego. Ah, ya sé. Ah, ya sé. ¿Es amigable? ¿O después de que abra el cofre me va a decir cuatro cosas? Me va a atacar. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si no nos ataca, no lo voy a atacar. Si no nos ataca, no lo voy a atacar. ¿En el mundo tan belligerente? ¿Qué opción tiene que tener pero la isolación? Pobre amigo. Creo que si fuera ella, también le pido en tu cara. Ey, lad. Una ciudad olvidada. Después vamos a explorar toda esta zona. Pero vamos a ir terminando misiones secundarias. Es lo que quiero hacer. Ey lad. Una ciudad olvidada. ¿Qué se llamaba? Ah, bueno. Me olvidé. Estos son los huesos que nos pidió del espíritu. Cavernas olvidadas. A ver. ¿Estás bien? No, son. Mis productos están en la agua. Mis hombres están derrotados. Y sus cuerpos continúan a caminar las paredes. Los huesos. Los huesos. Los huesos. Los huesos. Los huesos. Yo era su capitán. Ellos murieron. Porque de mí. Pero estas abominaciones. Salió sus recuerdos. Voy a encontrar un camino de libertad de su estado torturado. En esto. Estoy determinado. Mata la tripulación de caminante real. Mata la tripulación del mar. Y no sé lo que hice. No sé lo que hice con Angra Thor. Pero su juicio fue. Mata la tripulación. Y brutal. Bueno. Tenemos que matar a una mala tripulación. ¡Cajaja! ¡Cajaja! Supongo que es por aquí, ¿no? Eh, ¿qué es esto? Bueno, ahí tenemos un montón de mapas que creo que eso nos va poniendo agregando como misiones en el mapa, me parece a mí. ¿Será este el camino correcto? Bueno, tiré esa mierda ahí y bueno, y ahora no sé qué coño será. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Ya yo había estado aquí? Verga, no sé, yo no entiendo qué pasa aquí. Lágrima de dragón. Este es Fafnir. ¿Pero qué? ¿Lo mató Jormungandr? No entiendo nada. Aquí habíamos estado porque está el cofre desabierto. Así que... Sí, aquí habíamos estado. Pero vamos a ir a... A ver... Tenemos que ir... A la playa de esta. Claro, ya sé. Ya más o menos sé lo que tenemos que hacer. Esta es otra puerta que no sé cuándo podemos usarla cuando queramos. No entiendo oportunidades para hunting y negociar en estos pueblos. Ya me dejé mi procuración por Jotunheim hace mucho tiempo. Ok. Dejadme eso para los jóvenes. No entiendo por qué los huesos están en todo el mundo. Desecración, prácticamente. Pieces de un cuerpo escatado hacen para una alma maldita. No esperanza para Valhalla o Helheim cuando tus brazos están en un barco y tus brazos están en otro. ¿Por qué no preguntar al espíritu? Estoy seguro que él estará contigo con respuestas. Mjolnir es el martillo de Thor. Pero esto fue cuando la gran guerra era joven. Cuando la victoria aún era una cosa que pensaba. Y el Jotunheim podría haber tirado la balanza entre Aesir y Vanir. Odin ha persuadido a Tiar que el hueso estaba maldita. Tear es. Eso significa que se rompe la paz. Los posiciones. Pero voy a decir esto después. No. Pegan duro. A ver. Aquí tenemos que entregar el hueso. Entonces tenemos que recorrer el resto de la madre de la hija. Pueelas que nos trae esta maquia que te prometiste. Vámonos. Mi dulce Gullvig. ¡Como en vez! ¡Consetas, queridos Gullvig! ¡Aquí, oh poderoso Gulvig! Erni Pucarbitiast. Ella dice que te honor a request. El de Fagnar. Y nos reunirá? ¡Encálde! Ok, estás bien. No estoy listo. ¡Selva! ¡Selva! ¡Oh! ¡Selva! 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 Ok, dices. ¡Yo te dije que sí! ¡Yo te dije que sí! ¡Selva! ¡No te dije que sí! Esto también es verdad. ¡No te dije que sí! ¡Pero no tomes tu desesperación en mí, chico! ¡Lo tomes como lección! ¡Sí, Sara! ¡Yo te dije que sí! ¡Qué metal es su madre! ¿Es la verdad que sí? ¡Jajajaja! Bueno, a ver, qué misiones secundarias tenemos para hacer, aquí metas Mata a la tripulación de los caminantes de Heldel Capitan El Reino de la Niebla y el Reino del Fuego, podemos visitar esta, también son misiones secundarias Quizá consigamos cositas Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer una misión principal en este capítulo ¿Es por aquí mismo? No Aquí, bueno, vamos a volver Sí, por aquí, no hay otra forma Vamos a hacer una misión principal hoy Terminamos una misión secundaria que comenzamos en el episodio pasado y completamos otra Que también habíamos comenzado el episodio pasado Bueno, ya sabemos la historia de por qué Odín desterró a los gigantes Bueno, vamos a avanzar un poco en la historia A ver, creo que podemos mejorar algunas cosas, ¿sí? Creo, vamos a hablar con estos dos locos Ah, otra misión Tarea completada Bueno, no tenemos un carajo para mejorar Sí, para comprar Pero mira, hay un poco de... De ítems que nos faltan Por ejemplo, echos de mierda Aleación de Nilfheim O sea, tenemos que visitar esos lugares para obtener todas estas cosas Porque si no... Y hacer misiones secundarias, por ejemplo, armadura Dybaldi Creo que eso es una misión secundaria que nos dio... Y hacer misiones secundaria, por ejemplo, armadura Dybaldi Pero de resto, cinturón de unidad de tir Miren, es una mierda comparado con lo que ya tengo Así que bueno, y mejorar... Ni el hacha, ni esto... No tenemos nada nuevo para mejorar Lo que sí puedo hacer es... A ver... Comprar piedras de resurrección Vamos a comprar piedras de resurrección Diez mil Vamos a comprar Esta nos cura bastante Eh... ¿Qué hacemos? A ver... Bueno, vamos a... Creo que con una basta por ahora No vamos a comprar tanto Bueno, vamos a ir a hacer a la misión principal Para avanzar un poco en la misión Depende de cómo avancemos en este episodio Eh... No sé qué encontrarás cuando llegamos a Jotunheim Pero debemos cubrir nuestras trácas Odin's Ravens le dirán de la restauración de la taza Y no debemos dejar nuestros esfuerzos Ser a su beneficio Muy bien No podemos dar rastro Si no Odin se da cuenta Eh... Depende de cómo avancemos aquí hoy En el episodio O mañana Vamos a hacer un capítulo para... Para la... En el siguiente episodio Un capítulo para la... Las Valkirias Vamos a ir a... A matar a Kara Voy a agarrar un capítulo para eso Jotunheim Vamos a Jotunheim ¡Eso es! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! Espera un minuto Esto no va a funcionar ¿Qué? No hay un tránsito No hay un tránsito Aquí debería usar sus ojos Para refragar la energía Es su final de suceso ¿Tú tienes ojos como él, Lemir? Tengo un ojo Uno Odin sacó mi ojo Precisamente para mantener mi tránsito Desculpa, chicos Pensé que eso funcionaría ¿Qué hizo Odin con tu otro ojo? Podría mantenerlo En cualquier de cientos de lugares, creo No hay miedo Pero hemos llegado tan lejos Tiene que haber un camino Tiene que haber un camino Mira, un poco de largo Pero por años He visto a Sindri Y a veces a Brock Luriendo en esa montaña Cuando Odin Viene a sus visitas Quizás ellos saben algo ¡Brock y Sindri! Vamos a hablar con los... Putitos estos No diré que vamos a tener que ir a matar a Odin Aunque no creo No creo que sea tan pronto eso Bueno, no sé Hey, chicos Una pregunta para ti ¿Quién sabe dónde podemos encontrar Mameer's other eye? Oh ... Oh... 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 That's... It's... Me traje de hecho Odin me pusa... Oh... Oh... He querido que me construye... Oh... Oh... He mostró la nella en cuenta You see and I... Tampoco... Oh... 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 Sabes, era el mismo tiempo que Odin volvió a buscar a mi construir una estatua con algún tipo de compartimento escondido. Ahora, eso no siendo un arma, y el Aesir siendo un montón de pocos pegados, también lo he visto en el descanso. Pero sé que tenemos que construir la misma forma. ¿Qué fue la estatua? Es ese tipo de Thor que está en el saco de la caja. La estatua que la serpenta. Sorry about that. Feeling much better. How are we supposed to look inside the snake? Okay. Hay que matarla, no, puede ser. Se cindresla. We better go see what the world serpent has to say about that. Well lads, I don't know what lies ahead. But now would be a good time to make sure your gear is ready for the worst. Anything you need to do, I do it now. Just some sage advice. What's got you all bumfuzzled over there? Get going! Jajaja. Bueno, vamos a ver que nos dice Jormil Gander. Espero que no tengamos que luchar contra él. Es amigable. Se parece a la serpiente primigenia de Dark Souls, de verdad. Cada vez que la veo me acuerdo. Cada vez que la veo me acuerdo. Canto. Es alegría que el corazón en vara 90,971. Me houses enảnse. Tcip veces a ser humano ha saltado en la emerged. eBay. ¡Wık qué Middle-dead! él cree que todavía puede estar en su estómago y él está abierto a dejarte ir a su boca para mirar dentro ¡Ew! ¿En serio? Por lo tanto él no está malo nada más y nada menos ¡Bueno! Vamos a la boca de la serpiente nada más y nada menos ¿Estás haciendo esto? ¿Llegando a la serpiente nos despegue? No tienes que venir Bueno, no voy a perder esto Y seguramente hay enemigos ¿Por qué habría enemigos? Es un juego Tiene que haberlo, no creo que sea tan fácil ir, agarrar la estatua No creo que sea así por así ¿Estás seguro de que esto es una buena idea? No Creo que nunca es una buena idea ir para... ¡Eh! Ya va Vamos a agarrar aquí Nunca es una buena idea entrar en una serpiente No, ¿por qué vas a cerrar la boca? No, ¿por qué vas a cerrar la boca? No, no hay nada más No, no hay nada más Mira, a ver Y ahora Bueno, esto será un laberinto Vientre de la bestia Encuentra el ojo de mi niño O sea, la estatua tiene la... ¿El ojo? ¿Será ese? ¿El ojo no es tan malo como pensaba que era? Un poco como el alejo de fermentación, bastante agradable, en realidad Esto es tan extraño ¿Veo algo abajo? El agua se muera aquí, eso es agua, ¿no? Hola Un poco ¿Quieres una becha aquí? Por aquí hay un cofre ahí, ¿podemos bajar? Sí podemos bajar Bueno, vamos a investigar un poquillo aquí ¿Qué hammer? ¿Hay un martillo ahí? Ah, porque se supone, pero no creo que haya pasado ¿Se supone que John Murgander mata a Thor o al revés en el Ragnarok? No recuerdo No sé cómo es la cosa No sé cómo es la cosa No sé cómo es la cosa No sé por qué ¿Hay algo abajo? Espiritu? Ah no Ajá, y para donde carajo? Para arriba? No voy a hacer eso Eh, ah, a ver Coño, no puedo ni bajar ni... Para allá, de ahí es donde vengo, pero... A ver No, aquí falta ese galgo Aquí falta mover algo... Ah, mírame allá Ahí? Creo que ahora sí Creo que ahora sí podemos Tiene sus cositas bien oculta el juego a veces ¿Tengo que moverla más? Ahí hay que moverte Ciencias en el camino ¡Ah! Ahí hay que irse ahí y eres bueno ¿Vale? 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 Mimir, ¿hay alguna idea de donde Odin abrió tu ojo? ¡No! No es como que todavía pueda verlo La iluminación de este juego también se las trae En Rep de Redemption yo estaba alucinando con la iluminación y todo Pero esta también tiene muy buenos gráficos No sé cómo será en una PlayStation 4 Pro, pero... ¿Es eso? Tal vez deberías ponerlo en mi cabeza, para mantenerlo Aguantemente ahora, aguantemente... Gracias, hermano. No pierdas la profundidad hasta que se salga ¿Ya? ¿Esto es todo? ¡Ah! Aquí hay otro cofrecito Que a mí iba a ir y lo iba a dejar botado Símbolo de corazón Hemos agarrado varios cositos de eso, no sé No puedo bajar por aquí Ah... por aquí ¡Gracias!